He dispuesto a convertirse en milueve, por ejemplo, el y pa' burri. No tengo fecha hasta 2026. ¿Una vas a cobrar como la de mal? ¿Tienes tu página web? En ninguna. Pero no sabes el gustazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que es. Pues tú, mi hija. ¿Cuál es el saldo de mis hijos? Y ya veremos Wordpress más adelante. No, pero puedo decirme que esta agua de la urna. Que tengas suerte. Os dije que teníais que hacerlo para trabajar. Teníais que tener una cuenta para trabajar. Como la del instituto tiene cosas que están bloqueadas, por ejemplo, es uno con el saldo. Entonces tenéis que entrar en Wings. Nacho. Con la cuenta... De Nacho. No la cuenta del instituto. ¿Vale? De la cuenta del instituto. Con la cuenta del instituto. Porque si me dejan, pero ustedes lo tenéis que hacer con la otra cuenta. O no, voy a entrar con la cuenta de trabajo. Nacho Román es un paquete. ¿Vale? Se va a cargar la franquicia. Para que veáis cómo es desde el principio. No tengo alternativa. Entonces yo tengo un puente que es jlucerotrabajo. Nacho. Hola. ¿Qué pasa, tío? Y me pide permiso. Le digo que sí. No le deis permiso a cosas que yo no os diga. Y si os llega algo raro, me escribí o me decís, profe, me han mandado esto. ¿Qué no entra? Y yo os digo que sí. ¿Cuándo querés empezar? En cuanto acabes, este rubro. Para mí, para un negocio. ¿Vale? ¿Podemos cargarnos esto de principios letales? Si quieres, podemos llamarle... Señor Pío, ¿qué honor? Sabía que este era su museo, pero no que me iba a encontrar con usted personalmente. Tenía un momento. ¿Qué hacemos en la página? Pertenece a mi familia. Le hago la página a mi... Sí, se la voy a hacer, ¿no? Ya que estoy... ¿Cómo querés que se llame tu sitio? Gracias por venir. Placer. No tiene ganas. Es una sala espectacular. Intimidante. Me parece raro que no haya ningún visitante ni guardia de seguridad. He dado la orden de que los dejen solo durante la entrevista. Sí, sí, sí. Voy a comer, sí. ¿Quieres en casa? Venga, loco, ¿qué tal? Gran nombre, muy grande. Bueno, este tipo de contenido que me has compartido en tu sitio. Somos, porque yo más le escribo a la IA, más va a aprender sobre mí. Y mejor va a ser el título. Si no le digo nada, no lo sé, pues no puedo hacer la página. Le ha dicho a alguien que venía hasta la entrevista. No. ¿Un médico? Bien. Comencemos. Usted es apte. ¿Cierto? Sí. ¿En qué he podido verla? Bueno, he hecho algún cortillo, pero no muy bueno. La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. ¿Animaciones? Cumpleaños, básicamente. ¿Qué tal se lleva con los niños? Además, somos muy activos en redes sociales. También interesante. ¿Qué tal se lleva con el dolor equivocado? Es un decisivo. ¿Qué tal se lleva con la cara? ¿La cosa de la señora Lovide? Tiene grafica. Claro. ¿Ha traído el discerado? Sí. ¿Lo llevo aquí en la mochila? Bueno, esta peli no lleva número de mano detrás. Por ahora. Por supuesto. ¿Hay algún sitio donde cambiarme? Sí, claro. En el aseo. Al fondo, a la derecha. No voy a volver. Con tres partes ya he tenido más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. ¿Cuánto te has llevado tú y cómo me jode lo mal que reparte? Excelente. Eso no me lo sé. ¿Qué tipo de interacción te gustaría ver tantos en su sitio? De armas tomar cuatro. Principios letales. ¿De verdad que a tus monos no se les ocurre nada más original con la de palabras que tenemos en el diccionario? Para contratar las clases de actuación o rodaje de privilidad. Vale, me hace la cara. Vale, que me parió. Y que tengan un acceso fácil a nuestras redes. Me va a hacer a usted en la taquilla. Las plataformas ahora pagan como nunca antes en esta industria. Y además, todos quieren ver tu regreso como Pepe Mayoral en la serie de nuestro marzo. ¿Señor Virges? Bueno, hasta en la última secuencia. Por eso te traemos. ¿Y cuánto te llevas tú? Señor Virges. Desaradecido, Sebas. Te he visto otro como este. Pasa. Siéntate. ¿Nunca? Jamás. Te lo dije, Alberto. Ha sido un codicioso en el rodaje de las tres putas películas. La que te ha hecho de oro sin subirme el sueldo en ninguna de ellas. ¿Qué desea pasar? Madre mía, que me anda en el corazón. El futuro. ¿Usted es el lince de la noche? No tengo fecha hasta 2026. Guárdame el secreto. Si no hubiera imaginado que sería el millonario más pegó de la ciudad. El puntazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que te veras. ¿Por qué no me sirve más de 10 años combatiendo al crimen en esta ciudad? No, pero puedo decir de esta guardia la última. Doctora Medusa, a ver, con la sexy mantis. Ya no me quedan enemigos por los que seguir siendo perro. ¿Por qué? Necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. Pero, yo no soy archienemiga de nadie. Como mucho me llamo mal con solo el castillo de quinto de GB, que según lo de mí cuando se me levantó la camiseta en clase en mi gimnasia. Pues muy mal. Yo necesito un archienemigo que vaya sembrando el caos por toda la ciudad. Que aterroriza a los niños. Se va a cargar a la franquicia. Y me ha ganado de usted como la payasa que menos gusta a los niños de esta ciudad a la hora de animar sus cumpleaños. ¿Qué pasa, tío? Dicho. Sí. Que me veas sonriendo. Apera, aporto. Que la sonrisa pinta. Hijo de puta. Entonces, ¿qué? ¿Está usted dispuesta a convertirse en mi nueva archienemiga? ¿Cuánto acabes este robo? Y que cada grupo... ¿Podemos cargarnos esto de principios netales? Si quieres, podemos llamarle... ¿A la madre que parió a PNK4? ...cada curso que participa... Pues tú, miñas. Festivales, festivales, festivales... Tu agua es mi jodazo. Esto es verdad, ¿eh? Esto que estoy escribiendo es verdad. Pues, ya que la hago, voy a ver la idea que me dan ahí a su de lo que se pone en la mano. Yo la idea, luego yo hago lo que yo quiero. Yo hago mejor, yo controlo, ¿vale? Todo lo mismo. Y la parte de control... Una cosa del contenido es decir, que prepara un poco el contenido. Luego hay que meter tú tu foto, tu feed de Instagram... A ver lo que es el feed, ¿no? Lo que dice, lo que sale. Tu canal de YouTube es, pero te lo prepara. ¿Ok? Y ahora toca el diseño de la página. Los diseños no los hace uno, tienen el tema a la línea. Perdona. ¿Ya? No tenemos dominio, pero el dominio, ¿cuál sería? El dominio de la página sería, por ejemplo, estudioucero.com. ¿Vale? Voy a probar si está libre. Que si quisiera hacer yo esto, yo no lo voy a hacer. ¿Ve? Está disponible, lo podría comprar, pagar... Señor Virchis, ¿vale? Pero por ahora lo único que voy a hacer es... Sabía que este era su museo, pero... ¿No que me iba a encontrar con usted personalmente? Técnicamente, no lo he hecho. ¿Pertenece a mi familia? Cree tu sitio. Voy a dejar que Wix cree el sitio para que veáis... Para que veáis cómo es. Gracias, Codermi. Placer. Y eso sepa... Complomo. Es una sala espectacular. Y perdigones. Intimidante. Hasta luego. Me parece raro que no haya ningún visitante ni... ...de guardia de seguridad. Era la orden de que nos dejen sobre durante la entrevista. ¿Qué resulta? O si tengo un dominio... Si tuviera un dominio, la dirección sería info, que es el nombre que se le suele poner... ...y el nombre del dominio, ¿vale? ¿Necesita algo, señor Cuevas? Detalle. 555. Una guita, por favor. En todas las películas que veáis, el número empieza por 555. Con gas. Le ha dicho a alguien que venía a esta entrevista. Esos números no existen en Estados Unidos. ¿Cómo me indicó? No, ya es que el público estaba harto de ver a Sebastián Cuevas en peligro de acción. Comencemos. Usted es acta, ¿cierto? Sí. ¿En qué he podido ver? Bueno, he hecho algún cortillo, pero no muy bueno. La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. ¿Animaciones? Cumpleaños, básicamente. No voy a volver. ¿Qué tal se lleva con los niños? Con tres partes ya he tenido más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. ¿Cuánto te has llevado tú y cómo me jode lo mal que reparte? Interesante. Es un deciso. Los niños son majos. Cuénteme un chiste. ¿De armas tomar cuatro? ¿Principio? ¿Qué chiste? ¿Usted se dedica a servir a los muros en la ciudad? ¿Con la cola de palabras que tenemos en el diccionario? Veo la primera página. No. Esto era un tío con tan mala suerte que fue a los churros le dieron un balonazo en la cara. ¿Un balonazo? De esta forma se habrá pagado como nunca antes en esta industria. Además, todos quieren ver tu regreso como Pepe Mayoral en la serie de El Mas Tomar. Bueno, bueno. No me mataste en la última semana. Un balonazo en la cara. Eso es lo que estaríamos. Vale, usted ha elegido el que vosotros queráis. ¿Quién es gracia? ¿Y cuánto te llevas tú? ¿Ha traído el disfraz? Se ha desagradecido a vos, Seba. ¿Sí? ¿No te has visto otro compuesto? ¿Lo llevo aquí en la mochila? Puede ponerse nunca. Por supuesto. ¿Hay algún sitio donde cambiarme? Te lo dije al ver si claro. Ha sido un codicio sin el rodaje de las tres. Al fondo. La película, la que te has hecho de oro sin subirme el sueldo en ninguna de ellas. ¿Qué deseas en el pasado, hombre? Y ahora mira el futuro que te pongo por dentro. ¿El futuro? Para el futuro tengo pelis para aburrir. No tengo fecha hasta 2026. ¿En ninguna vas a cobrar como la leamos a tomar? No tarda porque... En ninguna. Pero no sabe el gustazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que esperas. Porque no me sale de mis santos codos. Venga, agrega páginas. ¿Qué páginas pongo? ¿Por qué dices este agua no deberé? No, pero puedo decir de este agua bebí la última. Igual Nacho en la caja. Que tengas suerte. A ver, tipo. Bueno. Vamos a ver. Tu jaun. ¿Dónde? A ver qué dice Nacho. ¿Nacho? ¿Qué Nacho? ¿Señor Virges? ¿Nacho Román? El mismo. Me está petando con la lupa y corta bien todos. Suerte contra el boca de la sierra. ¿Señor Virges? Nacho Román es un paquete. Se va a cargar la franquicia. Pasa. No tengo ya. Siéntate. Yo tengo que ser bien a participar. ¿Nacho? Hola. ¿Qué pasa, tío? Madre mía, de mi alma y de mi corazón. ¿Cuándo querés empezar? Usted es el lince de la noche. Acabéis este robo. ¿Podemos cargarnos esto de principios letales? Si no hubiera imaginado que sería el millonario más Playboy de la ciudad. ¿Para qué cuatro? ¿Para qué me ha hecho venir? Disfrazarme. Tío, baste diez años combatiendo el crimen en esta ciudad. Su agua es mi encuadazo. He acabado con el cien pies atómico. El doctor Medusa. La Sexy Mantis. Ya no me quedan enemigos con los que seguir siendo perro. Necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. Pero yo no soy archienemiga de nadie. Como mucho me llevo mal con Sovia Castillo de Quinto de GB. Que según los enemigos no se me levantó la camiseta de clase de gimnasia. Pues muy mal. Yo necesito un archienemigo que vaya sembrando el caos por toda la ciudad. Que aterrorice a los niños. Y me ha ganado usted como la payasa que menos gustan los niños de esta ciudad a la hora de animar sus cumpleaños. ¿Se le han dicho? Sí. Que me sorrió. Apera, aporto. Que la sorpresa pintaba. Entonces, ¿qué? ¿Está usted dispuesta a convertirse en mi nueva archienemiga? Pues tú me dirás. Danme que con el bandador equivocado. Y eso va a comparar. ...y perdidor. Hasta luego. ¡Luz! ¿Necesita algo, señor Cuevas? Una agüita, porfa. Con gas. ¿No decías que el público estaba harto de ver a Sebastián Cuevas en peli de acción? En peli de acción intrascendente. Sí, claro. ¿Por qué terminar con un astrólogo Lucas, escena y de autor? Por lo menos esta peli no lleva números humanos detrás. ¿Por ahora? Señor Virges. ¿Qué quieres, Alberto? ¡Qué honor! Sabía que este era su museo, pero no que me iba a encontrar con usted personalmente. No voy a volver. Técnicamente no. Con tres partes ya he tenido más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. Cuánto te has llevado tú y cómo me jode lo mal que repas. Gracias por venir. Placer. Es una sala espectacular. Intimidante. De armas tomar cuatro. Parece raro que no haya ningún visitante ni que vuelva a la seguridad. No, no se le ocurre nada más original con la de texas que tenemos en edicional durante la entrevista. Mira la primera página. ¿Qué resultas? El negocio ya no está en la taquilla. Las plataformas ahora pagan como nunca antes en esta industria. Además, le ha dicho a alguien que venía hasta la entrevista. No, como me indicó. No me vas a tirar bien la secuencia. Comencemos. Usted es... ¿Cuánto te llevas tú? ¿Cierto? Sí. Se ha desagradecido, Sebas. ¿En qué he podido verlo? Bueno, he hecho algún cortillo, pero no muy bueno. ¿Nunca? La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. Jamás. Te lo dije, Alberto. ¿Animaciones? Ha sido un codicioso en el rodaje de las películas en las que te has hecho de oro sin subirme suerte de las niñas. Una de ellas. Bueno, a mí se lo estrangularía. ¿Y el futuro que te pongo por delante? ¿El futuro? Para el futuro tengo peli para aburrir. Interesante. No tengo fecha hasta 2026. Es un decido. Los niños son bajos. ¿Una vas a cobrar como lo le vamos a tomar? Cuénteme un chiste. En ninguna. ¿Cómo? Pero no sabe el gustazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que me va a hacer. ¿Usted se dedica a cerrar a los niños en las fiestas? Porque no me sale de mis santos... Cuénteme un chiste. ¿Nunca digas de este agua no beberé? No, pero puedo decir de este agua bebí la última. Que tengas suerte, Alberto. Es un tío con tan mala suerte que fue a los choros le dieron un balonazo en la cara. ¿Un balonazo? Ok. A ver qué dice Nacho. ¿Nacho? ¿Qué Nacho? Güell, güell. Nacho Román... ¿Cómo? ¿Cómo? Lo mismo. Me está petando con la lupa y corto al viento dos. ¿Quién es gracia? Suerte contra el buco de la sierra. ¿Ha traído el disfraz? Nacho Román es un paquete. Lo llevo aquí en la mochila. Se va a cargar la franquicia. Puede ponerse. No tengo alternativa. Por supuesto. ¿Hay algún sitio donde cambiarme? ¿Nacho? Hola. Sí, claro. ¿Qué pasa, tío? En el aseo. Al fondo, a la derecha. Qué hijo de puta eres. ¿Cuándo querés empezar? ¿En cuanto acabes este robo? ¿Podemos cargarnos esto de principios letales? Si quieres, podemos llamarle... ¿A ver qué parió a Peneque 4? Su agua, señor Cuevas. Un balonazo en la cara. Bueno, tiene balonazo. Bueno. Vamos allá. ¿A tu ron? No tiene gas. ¿Señor Virges? Sí, no, sin querer. Sí, sí, sí. Voy a comer, sí. Venga, tú me esperas. Venga, me corquetas. No, qué bueno. Señor Virges. Pasa. Siéntate. Madre mía, de mi alma y de mi corazón. ¿Usted es el lince de la noche? Guárdame el secreto. Si no hubiera imaginado que sería el millonario más playboy de la ciudad. ¿Para qué me ha hecho venir? Disfrazadme. Tengo más de diez años combatiendo el crimen en esta ciudad. Me acaban con el cien pies atómico, el doctor Medusa y las eximantis. Y ya no me quedan enemigos por los que seguís siendo perro. Hasta luego. Necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. Pero yo no soy archienemiga de nadie. Como mucho me llevo mal con solo Castillo de Quinto de GB, que según los enemigos no se me levantó la camiseta en clase de gimnasia. Pues muy mal. Yo necesito un archienemigo que vaya sembrando el caos por toda la ciudad. Que aterrorice a los niños. Y me ha dado la duda usted como la payasa que menos gusta a los niños de esta ciudad a la hora de animar sus cumpleaños. Con gas. ¿Han dicho? Sí. Que me veas sonriendo. A ver, a por dentro. ¿No decías que el público estaba rato de ver a Sebastián Cuevas en peligro de acción? Entonces, ¿qué? En peligro de acción y trascendente. ¿Estás dispuesta a convertirse en mi nueva archienemiga? Hay que terminar con un astrologo que asesina y de autor. Por lo menos esta peli no lleva números de mano detrás. ¿Por ahora? ¿Qué quieres, Albert? Pues tú me lo has. No voy a volver. Con tres partes ya tengo más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. ¿Cuánto te has llevado tú como mejor de lo mal que te has? Te armas o bar cuatro. Principios letales. Y de verdad que a tu mono no se le ocurre nada más original con la de palabras que tenemos en el diccionario. Siempre. El negocio ya no está en la taquilla. Las plataformas ahora pagan como nunca antes en esta industria. Además, todos quieren ver tu regreso como Pepe Mayoral en la serie de El Mastomar. No me mataste la última secuencia. Pero eso sí estaremos. ¿Y cuánto te llevas tú? Se ha desagradecido, Sebas. ¿No te has visto en otro gromo este? Nunca. ¿Nunca? Señor Virges. Jamás. ¡Qué honor! Te lo dije, Alberto. Sabía que este era su museo, pero no que me iban a contar con este personaje. Te he hecho de oro sin subirme el suelo en ninguna de ellas. Pertenece a mi familia. ¿Qué ha pasado, hombre? Y mira el futuro que te pongo por delante. ¿El futuro? Para el futuro tengo que ir a morir. No tengo fecha hasta 1026. Es una sala espectacular. Intimidante. En ninguna. Parece raro que no haya ningún visitante ni guardia de seguridad. Era la orden de que los tejen solos durante la entrevista. ¿Qué dices? ¿Este agua no beberé? ¿Qué resultas? No, pero puedo decir de este agua bebí la última. Que tengas suerte, Albertito. ¿Qué? A ver, ¿qué dice Nacho? ¿Le ha dicho alguien que venía hasta la entrevista? ¿No? ¿Qué, Nacho? ¿Cómo menticó? ¿Nacho Román? ¿El mismo? Comencemos. Con la grupa y corto al viento 2. Usted es arte. ¿Cierto? Sí. ¿En qué ha podido verla? Se va a cargar la franquicia. Bueno, he hecho algún cortillo, pero no muy bueno. La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. Hola. ¿Animaciones? ¿Qué tal se lleva con los niños? Bueno, a veces lo he trambularía. ¿Cuándo querés empezar? En cuanto a que se te robes. Es un decir. Los niños son malos. ¿Podemos cargarnos esto de principios letales? Cuénteme un chiste. Si quieres, podemos llamarle... ¿Cómo? ¿Qué chiste? Usted se dedica a hacer reír a los niños en las fiestas. Cuénteme un chiste. Su agua, señor Juevas. Le he hecho a un tío con tan mala suerte... ...que fue a los choros y le dieron un balonazo en la cara. No tiene gas. ¿Un balonazo? ¿Ueguel? No, no, mamá. Te llamaron sin querer. Un balonazo en la cara. Sí, voy a comer, sí. Venga, tú me esperas. Tiene gracia. ¿Ha traído el disfraz? Sí. ¿Lo llevo aquí en la mochila? ¿Puedes ponérselo? Por supuesto. ¿Hay algún sitio donde cambiarme? Sí, claro. En el aseo. Al fondo, a la derecha. No, 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 no. No, 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 no. Sí, claro. No. No hay más en la cara, no hay nadie que me parió. Están metidos con el bando, no eres equivocado. Que se sepa con cómo y perdigones. Hasta luego, Lucas. ¿Señor Birches? Señor Birches. Pasa. ¿Necesitar algo, señor Cuevas? Una agüita, por favor. Con gas. ¿No decías que el público estaba harto de ver a Sebastián Cuevas en la iglesia? Madre mía, de mi alma y de mi corazón. Sí, claro. ¿Usted es el lince de la noche? De terminar con las torres de Lucas, el cine de autor. Por lo menos este teleno lleva números romanos detrás. Si no, ya he imaginado que sería el millonario más playboy de la ciudad. ¿Qué quieres, Albert? ¿Para qué me ha hecho venir? ¿De qué se hace? Yo, hasta diez años, cometí un crimen en esta ciudad. Con tres partes ya tenemos más que suficiente para saber cuánto he ganado leo. ¿Cuánto te has llevado tú como mejor de lo mal que reparo? Con las ex y mantis. Ya no me quedan enemigos con los que seguir siendo un héroe. Necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. ¿De verdad que a tu mono no se le ocurre nada más original con la de pasada que tenemos medicinares? Como mucho me llevo mal con solo de Castillo, de quinto de GB, que según lo de mí cuando se me levantaba camiseta en clase de gimnasia. Pues muy mal. Yo necesito un archienemigo que vaya sembrando el caos por toda la ciudad. Que aterrorice a los niños. Y me ha dado la duda usted como la payasa que menos gusta a los niños en esta ciudad a la hora de animar sus cumpleaños. Además, todos quieren ver tu regreso como Pepe Mayoral en la serie de Muestro Mar. Apera, va por dentro. Que la sorpresa... Voy a sentir la última secuencia. ¿Pero eso te trae un... ¿No crees que... ¿Está usted dispuesta a convertirse en mi nueva archienemiga? Se ha desagradecido, Sebas. ¿No te has visto otro como esta? Nunca. ¿Nunca? Jamás. Te lo dije, Alberto. Pues tú me le has. Ha sido un codiciazo en el rodaje de la creputa película en la que te ha hecho de oro sin subirme el sueldo en ninguna de ellas. ¿Quién se ha pasado a creer? Mira el futuro que te ponga por delante. ¿El futuro? Para el futuro tengo que ir a aburrir. No tengo fecha hasta 2026. ¿Tú le vas a poner como era? En ninguna. Pero no sabes un costazo que me va a dar saber que no vas a tomar lo que esperas. Porque no me sale de mis santos. No, pero puedo decir de este agua bebí la última. Que tenga suerte, Albertito. ¿O qué? A ver qué dice Nacho. ¿Nacho? ¿Qué Nacho? ¿Nacho Román? ¿El mismo? Pues está petando con la copa y corta al viento dos. Suerte contra el boca de la sierra. Nacho Román es un paquete. Se va a cargar la franquicia. No tengo alternativa. Se me está encontrando sin ir a participar. Señor Virges. Qué honor. Nacho. Hola. Sabía que este era su museo, pero no que me iba a encontrar con usted personalmente. Técnicamente no es mío. Pertenece a mi familia, hijo de puta. ¿Cuándo querés empezar? Gracias, Colón. ¿Cuánto acabáis estas ruedas? Un placer. ¿Podemos cargarnos eso de principios letales? Intimidante. Si quieres, podemos llamarle... Me parece raro que no haya ningún visitante ni guardia de seguridad. He dado la orden de que los dejen solos durante la entrevista. Su agua, señor Cuevas. ¿Quieres aceptarse? Gracias. No tiene gas. ¿Le ha dicho a alguien que venía hasta la entrevista? No. ¿Cómo menticó? No, no, mamá. Te llamó sin querer. Bien. Sí, sí, sí. Voy a comer, sí. Comencemos. Usted es arte, ¿cierto? Sí. ¿En qué he podido verla? Bueno, he hecho algo un cortillo, pero no muy bueno. La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. ¿Animaciones? Cumpleaños, básicamente. ¿Qué tal se lleva con los niños? Bueno, a veces lo estambularía. Interesante. Es un decir, los niños son magos. Cuénteme un chiste. ¿Cómo? ¿Qué chiste? Usted se dedica a hacer reír a los niños en las fiestas. Cuénteme un chiste. Esto era un tío con tamales son, que fue al ocho y le dieron un balonazo en la cara. ¿Un balonazo? Hasta luego, Luke. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un balonazo en la cara. ¿Quién es gracia? ¿Ha traído el disfraz? Sí. ¿Lo llevo aquí en la mochila? Puede ponérselo. ¿Necesita algo, señor Cuevas? Por supuesto. ¿Hay algún sitio donde cambiarme? Una agüita porza. Sí, claro, con gas. En el aseo. Al fondo, a la derecha. ¿No decías que el público estaba harto de ver a Sebastián Cuevas en peligro de acción? En peligro de acción intrascendente. Sí, claro. Porque terminar con hasta luego, Luke, se tiene de autor. Por lo menos esta peli no lleva números romanos detrás. Por ahora. ¿Qué quieres, Albert? Ya lo sabes. No voy a volver. Con tres partes ya he tenido más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. Cuánto te has llevado tú y cómo mejor de lo mal que reparte. Bueno. A nadie. A tu ron. De armas tomar cuatro, principios letales. ¿De verdad que a tus monos no se les ocurre nada más original con la de palabras que tenemos en el diccionario? Déjame, prende la página. Señor Birches. Pasa. Siempre. No quiero estar en la taquilla. Las plataformas ahora pagan como nunca antes en esta industria. Además, todos quieren ver tu regreso como Pepe Mayoral en la serie de El Nuestro Mar. No me mataste en la última secuencia. Madre mía, de mi alma y de mi corazón. ¿Y cuánto te llevas tú? Usted es el lince de la noche. Estoy desagradecido a vos, Sebas. No te has visto otro como este. Guárdame el secreto. Nunca. 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 Ya no me quedan enemigos por los que seguís siendo un héroe. En ninguna necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. Pero yo no soy archienemiga de nadie. Como mucho me llevo mal con solo el castillo de quinto de GB, que según lo de mí cuando se me levantó la camiseta de clase de gimnasia. No, pues muy mal. Yo necesito un archienemigo que vaya a sembrando el cast por toda la ciudad. Que aterrorice a los niños. Y me ha dado la duda usted como la payasa que menos gusta a los niños de esta ciudad. ¿Lo qué? A la hora de animar sus cumpleaños. A ver, ¿qué dice Nacho? Dicho. Sí. ¿Nacho? Que me veas sonreír. ¿Qué Nacho? A ver, a por dentro. Que la sonrisa pinta. ¿Nacho Román? ¿El mismo? Entonces, ¿qué? Me está petando con la lupa y corta al bien todos. ¿Está usted dispuesta a convertirse en mi nueva archienemiga? Nacho Román es un paquete. Se va a cargar la franquicia. No tengo alternativa. Pero usted aún con dos se han ido a participar. ¿Nacho? Hola. Pues tú me miras. ¿Qué pasa, tío? Hijo de puta. ¿Cuándo querés empezar? ¿Cuánto acabáis este juego? Podemos cargarnos esto de principio en detalle. Quiero llamarle... A ver si te voy a poner que cuatro. ¡Guau, ha sido un parazo! No tiene gas. No, no, mamá. Te llamó sin querer. Sí, 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 voy a comer, sí. Venga, no me esperas. Venga, me croqueta. Qué bueno. Señor Virges. John Ward. Sabía que este era su museo, pero... ¿No que me iba a encontrar con usted personalmente? Sí, técnicamente, a mí es mío. Pertenece a mi familia. Gracias por venir. Un placer. Es una sala espectacular. Intimidante. Me parece raro que no haya ningún visitante ni... ni guardia de seguridad. He dado la orden de que los dejen solos durante la entrevista. Quiero soltarse. Tan metido con el vándalo era equivocado. Y eso se paga con plomo... y perdigones. Hasta luego. Luke. Le he dicho a alguien que venía hasta el previsto. No. Un momentico. Descanso de veinte minutos, chicos. Bien. Comencemos. Usted es acte. ¿Cierto? Sí. ¿En qué he podido verla? Bueno, he hecho algún cortillo, pero no muy bueno. ¿Necesitamos, señor Cuevas? La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. ¿Animaciones? Cumpleaños, básicamente. ¿Qué tal se lleva con los villas? No decías que el público estaba harto de ver a Sebastián Cuevas en peliación. Es el de trambularía. En peliación intrascendente. Sí, claro. ¿Por qué terminar con las que luego lo que se tiene de autor? Es un decir. Los niños son más... Por lo menos esta peli no lleva número uno detrás. ¿Por ahora? ¿Cómo? ¿Qué chiste? Usted se dedica a hacer reír a los niños en las fiestas. Cuéntenme un chiste. No voy a volver. Con tres partes ya he tenido más que suficiente para saber cuánto he ganado yo. Cuánto te has llevado tú y cómo me jode lo mal que... He hecho a un tío con tan mala suerte que fue a los choros y le dieron un balonazo en la cara. ¿Un balonazo? De armas tomar cuatro, principios letales. Sí. ¿De verdad que a tus monos no se les ocurre nada más original con las palabras que tenemos en el diccionario? Un balonazo en la cara. ¿Quién es gracia? ¿Ha traído el disfraz? Sí. ¿Lo llevo aquí en la mochila? Puede ponérselo. Por supuesto. ¿Hay algún sitio donde cambiamos? Sí, claro. En el aseo. Todos quieren ver tu reveso como Pepe Mayoral en la serie de Hermos Tomar. No me va a castigar la última secuencia. De eso citaremos. ¿Y cuánto te llevas tú? Se ha desagradecido, Sebas. ¿No te has visto otro como este? Nunca. ¿Nunca? Jamás. Te lo dije, Alberto. Ha sido un codicioso en el rodaje de las tres putas películas en las que te has hecho de oro sin subirme el sueldo en ninguna de ellas. ¿Qué ves en el pasado, hombre? Y mira el futuro que te pongo por delante. ¿El futuro? Para el futuro tengo pelipaburrí. Bueno. No tengo fecha hasta el número 26. ¿Tú aún? ¿En ninguna vas a cobrar como lo haríamos tomar? En ninguna. Pero no sabe el gustazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que esperas porque no me sale de mis actos. ¿Señor Birches? ¿Nunca dices de este agua no beberé? No, pero puedo decir de este agua bebí la última. Señor Birches. Que tenga suerte, Albertito. Pasa. Siéntate. ¿O qué? A ver qué dice Nacho. ¿Nacho? ¿Qué Nacho? ¿Nacho Román? Madre mía, de mi alma y de mi corazón. Suerte contra el buco de la ciudad. ¿Usted es el lince de la noche? Nacho Román es un paquete. Se va a cargar la cuartilla. El secreto. No tengo otra razón. No he imaginado que sería el millonario más playboy de la ciudad. ¿Hacho? ¿A qué me ha hecho? Hola. ¿Qué pasa aquí? Yo gasté diez años combatiendo el crimen en esta ciudad. Me he acabado con el limpiezo atómico. El doctor Medusa. ¿Cuándo querés empezar? En cuanto a través de su pobre. ¿En cuanto a través de su pobre? ¿En cuanto a través de su pobre? Ya no me quedan enemigos por los que seguís siendo un perro. Si quieres podemos llamarle... Necesito nuevos archienemigos para seguir en la brecha. Pero yo no soy archienemiga de nadie. Como mucho me llevo mal con Sovia Castillo de Quinto DGB que según lo de mí cuando se me levantó la camiseta en clase de gimnasia. Pues muy mal. Yo necesito un archienemigo que vaya sembrando el caos por toda la ciudad. Que aterrorice a los niños. Y me ha dado la duda usted como la payasa que menos gusta a los niños de esta ciudad a la hora de animar sus cumpleaños. ¿Eso me han dicho? Sí. Que me vea sonriendo. Apera va por dentro. No, no mamá. Que la sonrisa pintara. Sí, sí, sí. Voy a comer. ¿Entonces qué? Venga, tú me esperas. Estará usted dispuesta a convertirse en mi nueva cheremiga. Pues tú me dirás. No, no mamá. Están metidos con el bandolero equivocado, y eso se paga con plomo y perdigones. Hasta luego, Lucas. Cobortamos, descanso de 20 minutos, chicos. ¿Necesita algo, señor Cuevas? Señor Virges, señor Mor. Sabía que este era su museo, pero no que me iba a encontrar con usted personalmente. ¿No decías que el público estaba harto de ver si las pruebas en peligro de acción? ¿En peligro de acción intrascendente? Sí, claro. Gracias por venir. Placer. Por lo menos esta peli no lleva números romanos detrás. Intimidante. Me parece raro que no haya ningún visitante ni guardia de seguridad. Ya lo sabes. Era la orden de que los dejen solos durante la entrevista. No voy a volver. Con tres partes ya he tenido más que suficiente para saber cuánto he ganado yo, cuánto te has llevado tú y cómo me jode lo mal que reparte. De armas tomar cuatro, principios letales. Le ha dicho a alguien que venía hasta la entrevista. No, no se le ocurre nada más original con la de palabras que tenemos en el diccionario. Bien. Ve a la primera página. Comencemos. Usted es acte, ¿cierto? Sí. ¿En qué he podido verla? Bueno, he hecho algún cortillo, pero no muy bueno. La verdad es que me dedico más a animaciones y presentaciones. ¿Animaciones? Cumpleaños, básicamente. ¿Qué tal se lleva con los niños? No me va a castigar la última secuencia. A veces lo he trangular. ¿Y cuánto te llevas tú? Interesante. Se ha desagradecido a vos, señor. Es un desidio. ¿No te has visto a todo lo muestro? No te has visto a todo lo muestro. Cuénteme un chiste. Nunca. ¿Nunca? ¿Cómo? ¿Qué chiste? Jamás. Usted se odia, Alberto. Nunca hice así en el rodaje de las tres putas películas en la que se ha hecho de oro sin subirme el sueldo en ninguna de ellas. ¿Qué les ha pasado, hombre? Y mira el futuro que te pongo por delante. ¿El futuro? ¿Qué trae un tío con tan mala suerte? Que fuera el otro le dieron un balonazo en la cara. ¿Una vas a cobrar como lo haríamos tomar? ¿Un balonazo? En ninguna. Pero no sabes gustazo que me va a dar saber que no vas a cobrar lo que esperas porque no me sale de mis santos cojones. Un balonazo en la cara. ¿Qué dices de este agua no beberé? No, pero puedo decir de este agua bebé la última. ¿Ha traído el disfraz? Que tenga suerte, advertir. Sí. ¿Lo llevo aquí en la mochila? Puede ponérselo. Por supuesto. ¿Hay algún sitio donde cambiarme? Sí, claro. ¿Qué dice Nacho? En el aseo. Al fuego, a la derecha. ¿Qué, Nacho? ¿Nacho Román? ¿El mismo? Lo está petando con la copa de corto al viento 2. Suerte contra el boco de la sierra. Nacho Román es un paquete. Se va a cargar la franquicia. No tengo alternativa. Pero estoy aunque dos se han ido a participar. ¿Nacho? Hola. ¿Qué pasa, tip? Qué hijo de puta eres. Vale, un aso y la cara. Cuando querés empezar. En cuanto acabes esto, a ver. Aña, aña. ¿Podemos cargarnos esto de principios letales? Si quieres, podemos llamarle la madre que parió a Peneque 4. ¿Señor Virchis? Su agua, señor Cuevas. Señor Virchis. Pasa. No tiene ganas. Siéntate. 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 Madre mía, de mi alma y de mi corazón. Usted es el lince de la noche. Guárdame el secreto. Si no hubiera imaginado que sería el millonario más playboy de la ciudad. Mirai. ¿Quién ha hecho bien? Mirai. Yo bastante diez años compuyendo al crimen en esta ciudad. Termino de grabar video, ¿vale? Me ha acabado con...